La casa de Yénica Rodríguez Ramírez quedó en ruinas por el terremoto de 8.2 grados Richter la noche del 7 de septiembre. Ella, su madre, esposo e hijos duermen bajo un toldo habilitado como recámara en el patio trasero de su propiedad enclavada en el ejido, Lázaro Cárdenas, en el municipio de Sintalapa. El sueño de Yénica fue interrumpido por el movimiento de la tierra y el ruido de las tejas al estrellarse contra el suelo. La gente gritaba, pues nosotros ahora sí quedamos mudas del susto que llevábamos, que mirábamos que la casa estaba cayendo, pero gracias a Dios ya no pasó más, pues todos salimos buenos, sanos. A más de una semana del sismo, el despliegue del personal de instituciones federales y elementos del Ejército y de la Marina atienden a la población. Las brigadas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social han estado al pendiente de los afectados. Al mismo tiempo, personal castrense trabaja en terminar la demolición de las casas, que ya no podrán ser rehabilitadas. El Plan DN-13 y el Plan Marina están en marcha y permanecen en las comunidades afectadas en auxilio a la población. Personal de la Comisión Federal de Electricidad coloca postes para atender el cableado en las calles a fin de restablecer el servicio lo antes posible. Pese al terremoto, el suministro de agua no se interrumpió y en el caso de las viviendas con pozos, se revisan para detectar alguna contaminación por fractura interior. Con información e imágenes de Jorge Almeida, enviado Notimex.